Hola que tal amigos de Tu Eliges, gracias por estar con nosotros, arrancamos con aquellas personas que son pues amantes de los juegos extremos, bueno de todo tipo para grandes, para chicos, para medianos y nos vamos al sur de la ciudad a Six Flags México porque nos tiene buenas noticias, una nueva identidad de su pase anual y con ello anunciando una venta especial donde su nuevo World Pass 2025 costará solo $890. E incluye accesos ilimitados a los dos parques, el de aquí de Tlalpan y el de Guastepec, estacionamiento gratuito, todos los festivales del resto del 2024 y todo lo que va del 2025, esta forma estará vigente hasta el 16 de septiembre por única ocasión, ya que al querer tu World Pass antes del 16 de septiembre ya sea en línea, ya sea en taquilla, en cualquiera de los dos parques, los usuarios podrán disfrutar de sus beneficios desde ahora y durante todo el 2025, es decir, por más de 15 meses, además de que pueden pagarse a meses sin intereses con las tarjetas de crédito participantes directamente en taquillas. Y bueno, si tú tienes todavía vigente tu PAS 2024, tu PAS anual, bueno, la renovación también te va a costar más económica. Al World Pass 2025 van a pagar aún menos durante esta fecha, repetimos, antes del 16 de septiembre, solo 849 pesos estarían pagando en caso de renovar y si lo van a adquirir por primera vez, el World Pass 2025 tendrá un costo de 899 pesos con lo que resta de este año y todo el 2025. Ya sabemos que ZigFlag siempre nos tiene promociones importantes, buenas opciones para poder disfrutar en familia. Así que no lo pienses y vámonos por nuestro World Pass 2025. Regresamos.